Yo me siento, yo me siento morir, todo es calma, solo quiero dormir. He perdido, he perdido la fe, hoy mi vida, si es el último anhelo, si es el último aliento, si es el último beso. Oh, si fue culpa mía, va, o fue culpa tuya, sí, hoy ya no importa más. Más la vida, más la vida nos dio todo un sueño en el mundo. ¿Por qué? Con el tiempo, todo vino a cambiar. Me consume, lentamente me acaba, lentamente me extingue, lentamente me quema. Ah, si fue culpa mía, va, o fue culpa tuya, sí, hoy ya no importa más. Pero clamo al amor, desde mi corazón, una espina clavó, destruyó la ilusión, me dejó un gran dolor. Un desierto, ya no hay gente, ya no hay nada, al fondo hay corazón. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Solo siento el coraje y la farsa que hiciste, viviera por ti. Ave María, ave María. Ave María. Ave María. Siento que no puedo sentir, y en silencio solo quiero dormir, solo quiero dormir. ¡Gracias por ver el video!